El año 2000, la provincia de San José de Ocoa, dependiendo, siendo un municipio, pasa a ser provincia de la provincia de Peravia, promesa hecha por el fenecido doctor José Francisco Peña Gómez y ejecutada por don Hipólito Mejía. Al ser una provincia joven, me dediqué en el 2002, cuando asumí a organizar, sometimos tres distritos, Nizao, La Jauyama, El Naranjal, El Pinar, y eso ayudó a las economías de esas comunidades, más empleo, más infraestructura, un jugado de paz, como también convertimos la provincia en una provincia ecoturística con su propio presupuesto. Eso fue en el periodo 2002-2004. 2006-2010, dediqué esos cuatro años a la parte social, de trabajo tesonero y dedicado. Por ese trabajo fui honrado y pasé a ser el senador más votado en ese periodo, superando a ese magistral senador amable Aristicato. Y digo esto, y digo esto, porque siendo el más votado, en el 2010, algo ilógico pero cosa de la vida, no ocupé de nuevo mi curul. Quiero decir esto, y esperé seis años. Decidimos volver a presentarnos ante nuestro pueblo, motivado porque en la presidencia de nuestro país estaba un amigo y entendí que debido a su obra de gobierno debía estar a su lado. Y no me equivoqué, en esos seis años ha sido el presidente que más ha invertido en la provincia de San José de Ocoa. Pero también, por ser una provincia nueva y viniendo de ser un municipio, la deuda acumulada era bastante. Pero aún así tenemos que agradecer que ha sido el único presidente que ha cumplido con su palabra. Ser legislador tiene tres funciones fundamentales, legislar, fiscalizar y representar. Pero a representar creo que debe añadírsele otra palabra, que es gestionar, gestionar. Y en esta ocasión, cuando me presenté de nuevo a la candidatura a senador, esta vez con un partido pequeño del sistema y con el interés, reitero, de trabajar con el presidente Danilo Medina. En campaña, el senador tiene establecidas sus funciones, no obstante, hay promesas que uno hace. Hay promesas que debemos gestionar. No las podemos hacer, pero las gestionamos. En ese caso, yo le dije que iba a gestionar el acueducto múltiple de la provincia de San José de Ocoa. Conjuntamente, que es la provincia de San José de Ocoa y el municipio de Sabana Larga. También hice la promesa de gestionar. Es bueno decir que ese acueducto, que tiene 50 años en la provincia de San José de Ocoa, San José de Ocoa tenía apenas 15 mil habitantes. Hoy triplica el municipio de Ocoa y Sabana Larga y tenemos el mismo acueducto. Son calamidades las que se pasan en una época de sequía. Los camiones no alcanzan. Y no es un privilegio, es el agua, es vida. Entonces, por eso fue que acudimos a eso. Se lo presenté al presidente y me prometió que sí, que era necesario y que Ocoa tenía que ser satisfecho con esa demanda. Como también prometí gestionar una zona franca agroindustrial y forestal. Zona franca que se puede porque mi provincia tiene las condiciones para eso. Con dos millones de metros cuadrados en invernadero, solamente para vegetales, aguacate y otros productos. Y también producimos a través de la presa Jigüey y aguacate millones de galones de agua y proveemos energía a la ciudad. Eso lo hemos hecho, lo he tenido acá. Han perimido, perime aquí, perime en la Cámara de Diputados, como también Corocoa la pongo aquí, perime aquí. Esas son cosas que tienen seis, siete, ocho años rodando acá. No hemos tenido ningún tipo de suerte con eso. Como ustedes y la prensa pueden apreciar, son obras factibles. Y es necesaria, y son necesarias. No he prometido obras suntuosas, ni aeropuertos, ni demandas de esta provincia. También tengo que referirme con vergüenza ajena, y excluyo a mi presidente, Danilo Medina, que ya no tengo argumentos, ni razón, ni lógica, de explicarle a mi pueblo que 12 kilómetros de tramo de carretera, de rancho arriba, anizado, a lo que llaman el cartón de huevo, no haya habido forma en seis años. No obstante, no obstante, el presidente haber construido el tramo carretero, cruce de Ocoa, 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 Anizado, Rancho Arriba, Piedra Blanca, el puente Sabana Larga, obras millonarias, y por 12 kilómetros de Rancho Arriba, Anizado, se cuestione mi gobierno, se maldiga mi gobierno, y se debilite el agradecimiento que tienen los ocoeños por el presidente Medina. Como también hay carreteras, que estamos carreteros, que han sido olvidados después de haber hecho unas inversiones millonarias, la carretera del Naranjal, la carretera de Parra, que recién la renovaron, pero si no la faltan, se va a perder también. La del Pinar, los tramojos. Como también el arroyo de las vacas. El arroyo de las vacas, ya tenemos, creo, cuatro años con él. Ese es un arroyo que tan pronto venga una... una vaguada grande, una tormenta, algo, es posible que un barrio completo se lleve ese dicho arroyo. Hay otra cosa, y expúsenme que me estoy excediendo. ¿Cómo es posible que en la provincia de San José de Ocoa hayan 23 oficinas del Estado, 17 de ellas pagando alquiler, y en sitios paupérgicos, cuando se puede hacer un edificio gubernamental, que también lo solicité, esas oficinas están en diferentes puntos del pueblo, dispersadas, cuando se puede hacer un edificio donde todo esté concentrado, de cuatro pisos, y le facilita, primero, el gobierno no estará erogando dinero, tendrá un edificio propio, y le facilita al pueblo hacer todas sus diligencias en ese edificio gubernamental. Yo le hago este llamado al presidente, a los incumbentes, yo sé que este tipo de reclamos lo tienen los senadores y los senadoras, pero yo creo que aquí es el único sitio que uno viene y se puede desahogar. Yo espero que el pueblo, la provincia de San José de Ocoa, que es una provincia trabajadora, es una provincia joven, pero que se merece una atención. El día 14 tendrán una protesta, otra de las tantas protestas, por los 12 kilómetros de Rancho Arriba, de Nizao, Rancho Arriba, y yo estaré presente, al lado de mi pueblo, en esa protesta. Así es que, gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.